Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8. Este canal tinerfeño para todo el archipiélago, canal pluralista. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, que en esta ocasión, precisamente por las celebraciones que vamos a tener esta semana, lo dedicamos a la Semana Santa. Nos acompañan en el estudio y tenemos que agradecer su presencia a nuestros invitados, don José Manuel Gil Aguín, delegado de Piscopal, de Cofradías y Hermandades de la diócesis nivariense. Don Jesús Manuel, bienvenido. Muchas gracias, don Ricardo. También nos acompaña don José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje. Don José Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Y secretario general del Partido Socialista Canario-Persué, en la isla de Tenerife. También contamos con la presencia, que agradecemos, de don Gerardo Fuentes Pérez, profesor de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna. Profesor, bienvenido. Que hambre. Y nos acompaña, igualmente, don Pedro Gutiérrez Hernández, vicepresidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de la Laguna. Don Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Bien, en el transcurso del programa, aparte de este protagonismo, de los cuatro invitados, que nos van a ilustrar con sus criterios sobre la Semana Santa, sobre cómo se está celebrando la Semana Santa, cómo se podría celebrar, también escucharemos declaraciones de doña Carolina Gorrín, del Departamento de Ventas Tu Billete Com, y de don Ricardo Fernández de la Puente, gerente de Asotel. A ellos y a la ciudadanía de la calle, que en la última parte del programa opinarán, nos dirán cómo pasan la Semana Santa. Queremos expresarles nuestro reconocimiento. Les animamos a todos ustedes que, a través del correo electrónico, puedan participar, enviándonos sus puntos de vista. Ahí tienen, en este momento, a pie de pantalla, esa dirección electrónica. Y, bueno, pues quedan también invitados a esa participación. Y, como siempre, vamos a escuchar el informe inicial elaborado por los servicios informativos del Canal 8. La Semana Santa es el periodo sagrado del cristianismo, que transcurre entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Aunque en algunos sitios se festejan también los dos días anteriores al Domingo de Ramos, el Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión. El jueves, el viernes y el Sábado Santos, o Triduo Pascual, simbolizan el cambio del mundo viejo al nuevo. Son los días de renovación a través de la búsqueda y muerte de Jesús. Estos días son de liturgias especiales y no se ofrecen misas personales de ningún tipo. En España, aunque hay muchas diferencias de una religión a otra, las cofradías y hermandades se encargan de organizar numerosos actos para celebrar la Semana Santa. En Tenerife, esta celebración adquiere también un carácter especial. Esta manifestación, a la vez religiosa y cultural, toma un cariz muy tradicional en nuestra isla. Destacan las solemnes procesiones de cofradías y penitentes en ciudades y villas históricas, como La Laguna, La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz, en el norte. Así como la representación de la pasión viviente en Adeje, en el sur de la isla. Esta pasión viviente está marcada además por la participación de todo Adeje, que se vuelca de forma muy especial. Participan, al menos, 300 Adejeros como actores voluntarios y al acto acuden ciudadanos de toda la isla y numerosos turistas. Pero no solo en nuestra Tenerife se celebra la Semana Santa con entusiasmo. La Isla Bonita también es muestra de diversos actos religiosos. Su capital, Santa Cruz de la Palma, reúne numeroso público en torno a sus procesiones marcada por el fervor religioso de sus creyentes, que año tras año constituyen un ejemplo de celebración en estas fechas. La imaginería y orfebrería constituyen un ejemplo de incalculable valor artístico e histórico que se desarrolló en Canarias y fuera de ellas durante cinco siglos. También destacan los hermosos adornos florales. En estos días, se sale a la calle en una muestra de auténtico fervor, aunque en opinión de algunos, cada vez son menos los que participan en celebraciones religiosas. No todo el mundo ve la Semana Santa como días de recogimiento y reflexión, sino como una estupenda oportunidad de disfrutar de unas mini vacaciones. Establecimientos turísticos, grandes mayoristas y agencias de viaje lo saben. Y por ello, desde hace meses ya tienen preparadas sus ofertas especiales. Han seleccionado con cuidado destinos interesantes, paquetes de corta instancia, tentadores combinados de billetes de avión más hotel. Es temporada alta y hasta los portales de viajes promocionan ahorros de hasta el 40% por venta anticipada al reservar sus propuestas. Semana Santa, turismo o religión. En cualquier caso, fechas en las que recordar cómo Jesucristo se sacrificó por toda una humanidad no estaría de más. Este ha sido el informe inicial, elaborado por los servicios informativos de Canal 8, sin ningún ánimo de predeterminar el debate, ni muchísimo menos, aunque sí, quizá podríamos hablar de que ha habido una evolución en la celebración de la Semana Santa. Don José Miguel. Yo cogiendo lo último del reportaje, turismo y Semana Santa, yo creo que no es incompatible. Primero, nosotros vivimos en una sociedad plural, una sociedad libre, y por lo tanto cabe perfectamente que la Semana Santa constituya para muchos ciudadanos y ciudadanas un espacio de divertimento y de cambiar de ambiente y de descanso vacacional en definitiva. Pero sé también que muchísima gente que tiene convicciones religiosas y que celebra la Semana Santa se desplaza a sitios turísticos y asiste a los cultos y los celebra también, lo cual yo creo que hace compatible, y lo hablo por propia experiencia, es decir, ADS se ha convertido en un municipio donde mucha gente de otras partes de la isla pues van a pasar con su familia esos días, que yo creo que tampoco es una forma como otra de celebrarlo, que puede ser muy buena, y luego asisten a los oficios, a los cultos, a las distintas expresiones de la Semana Santa, y por lo tanto yo creo que el mundo moderno es como es, el mundo que estamos viviendo es como es, y yo creo que no es incompatible la celebración, digamos, religiosa de la Semana Santa con una cierta dimensión turística, eso sin contar con la dimensión turística que tiene la propia Semana Santa, es decir, hay sitios que hay, podríamos decir que hay un turismo de Semana Santa, es decir, hay gente que va a la Semana Santa por la importancia que tiene, por empezar, por el final. A raíz de lo que ha comentado ahora Ricardo, sí es verdad que ha habido una evolución de la Semana Santa porque evidentemente ha habido una evolución social, y por tanto la Iglesia y los cristianos pues también evolucionamos a la par que la sociedad. Yo soy testigo de lo que ahora acaba de decir José Miguel, porque mi primera parroquia fue en una zona turística en la isla de La Gomera, en Valle Gran Rey, y la Semana Santa se celebraba combinando los espacios de ocio y de playa con las celebraciones litúrgicas en la tarde, sobre todo del trido pascual. Y yo añadiría algo más, cuando yo oigo algún reportaje sobre Semana Santa, quizás a veces echo de menos el que también se hable de una celebración más profunda, más experiencial, más viva de estos días de Semana Santa, porque en muchas ocasiones, quizás porque los medios de comunicación también así es lo que buscan, nos quedamos solamente en lo externo, parece que la Semana Santa solamente es el desfile procesional, y esa es una manifestación más de la rica experiencia de vivir el trido pascual. También junto a eso están las celebraciones litúrgicas de la Eucaristía, también están las Pascuas, también está una Vigilia Pascual, que es la celebración más importante del año cristiano, están las experiencias de jóvenes que celebran Pascua en cualquier rincón de nuestro país y que viven una experiencia de Dios increíble. Por tanto, yo creo que eso también, a veces en los reportajes que vemos por ahí, pues como que queda un poco ignorado, obviado. Ignorado, bien, don Gerardo, sí. Bueno, yo no soy quien para organizar a nadie sus vacaciones de Semana Santa, organizarles su Semana Santa, porque ya que se ha dicho que estamos en una sociedad abierta, plural, y por tanto, pues cada uno es libre y puede optar, independientemente ahora ya de los comportamientos, de las actitudes, de la fe, del grado de fe y de sus creencias, etc. Y yo creo que la Semana Santa, bien y verdad, que antes era como muy vertical, es decir, era una fiesta por donde todo el mundo entraba, una celebración por donde todo el mundo entraba, y que ahora, pues, bueno, pues constituye un hecho más, que sigue siendo, por supuesto, el centro, el momento más importante, la fiesta más importante dentro de lo que es la liturgia cristiana. Pero yo creo que también se puede correr el riesgo de, que sí que es verdad que es compatible, ¿no?, el ocio, la Semana Santa, los actos, etc. Pero que a veces también se quiere hacer tan paralelamente, que corremos el riesgo de que la Semana Santa se transforme solo en un hecho más dentro de lo que es la celebración litúrgica. Por eso dije, al principio, cada uno puede hacer de su capunzallo, pero podemos correr ese riesgo de que la Semana Santa solamente se quede en la parte externa, con esto de compartir y de hacer paralelas ambos momentos, ambas expresiones. Yo, sinceramente, creo que cada uno lo tiene que vivir, pero sin perder de vista que la Semana Santa es mucho más profunda, que no es solamente una cuestión de la puesta en escena, sino que es algo que va mucho más allá. Por eso podemos correr ese riesgo. Bien, don Pedro, sí. Bien, yo poco puedo añadir, porque ya se ha desmenuzado lo suficiente. Yo creo que lo que puedo decir... No, todavía perdónenme, que lo diga. No, no, no se ha desmenuzado. Y además, usted es seguro que nos aporta, nos hace otras aportaciones, sobre todo desde el punto de vista de las cofradías, de las hermandades. Desde el punto de vista de las cofradías, bueno, lo que se ha dicho aquí también, porque las cofradías las componemos hombres y mujeres, muchos jóvenes y muchos niños y niñas, y estamos inmersos en la sociedad con todas estas contradicciones y todo esto que se ha comentado. Para nosotros, más directamente, para los responsables en las cofradías y en la Junta de Hermandades y Cofradías, es precisamente enfatizar el sentido religioso de esta celebración. Para nosotros eso es importantísimo y siempre seguiremos trabajando y luchando en ese sentido. Desde luego, no vamos a rechazar, ni muchísimo menos, otros componentes como pueda ser el turismo. Yo recuerdo en una conversación con nuestro anterior obispo en relación con el tema del turismo, pues bueno, yo prefiero que un turista esté viendo una procesión que algo le dirá, que algo le dirá, que no se esté a lo mejor emborrachando con cerveza en la playa. Les adiccamos un poco en términos coloquiales y desde luego enfatizar lo que es nuestra línea de actuación. De alguna manera, pregunto, ese tópico, ese comentario que a veces se hace de que las procesiones, y lo pregunto en fin en general a todos, de que las procesiones ya de alguna manera, esas manifestaciones públicas, ya como que pertenecen al pasado o no pertenecen todavía al pasado. Yo, y en esto voy a ser un poquito radical, yo digo radicalmente no. Y don Jesús Manuel Aguín y yo hemos vivido recientemente el primer vía cruzi organizado por la Junta de Hermandades y Cofradías en nombre de varias cofradías que antes lo organizaba y desde luego de todas las cofradías que lo componen. Y yo creo que a la luz de lo que sucedió el sábado pasado, claramente no, claramente no. Hay que tener en cuenta que las procesiones surgen en un momento fundamentalmente a finales de la Edad Media y adquieren su gran esplendor durante el barroco porque eran una forma de catequesis en un momento donde no existían los medios que existen hoy y donde gran parte del pueblo era analfabeto. Dicho eso, puede resultar una contradicción, pero en estos momentos las procesiones, si lo hacemos con coherencia, si lo hacemos bien, sigue siendo un mecanismo válido de catequesis, un mecanismo válido de evangelización y de llamada, sin lugar a dudas. Yo no tengo dudas al respecto. Yo creo que tampoco. Yo creo que el fenómeno es todo lo contrario. Me da la sensación que la apreciación que se hizo en el reportaje no es del todo exacta, porque el fenómeno es todo lo contrario. Otra cosa es observar el fenómeno desde qué coherencia o desde qué objetivo o desde qué forma se exterioriza ese tema o ese mundo de las procesiones y demás. Pero desde luego que ha venido a menos, no, ha venido a más. Porque no solo en nuestra diócesis, sino en el resto del país y en otros países, sobre todo del área latina, mediterránea, pues los jóvenes cada vez se enganchan más con el tema de cofradías y hermandades. Yo sí creo, dando un paso más adelante, que donde puede surgir el problema es si cuando uno se incorpora a una cofradía o a una hermandad lo hace con una perspectiva profundamente creyente. O sea, si desde mi compromiso de bautizado como laico, desde mi vocación bautismal, me lleva luego a comprometerme de una manera como muy característica para vivir la fe en ese ámbito de las hermandades y cofradías. Eso es donde yo ya pondría mis pequeñas dudas. Ahora que ha venido a menos, no, yo creo que ha ido a más. Yo creo que la Semana Santa, y yo no sé si ustedes, mi tú, Padre Agüín, estén de acuerdo, la Semana Santa no necesita, por supuesto, en esencia, en esencia, para que se me entienda, en esencia, pues todo está puesta en escena. Porque la Semana Santa, digamos que, es simplemente una cuestión litúrgica y una celebración muy profunda. Lo que ocurre, como decía Pedro, que naturalmente eso hay que llevarlo a la plástica, porque es una expresión más. Y es lógico que había que catequizar. Y yo creo que depende de todo, porque yo creo que independientemente también de la cuestión de la fe, también es una cuestión cultural. y esto hay que potenciarlo. Hay que potenciarlo. Entonces, no se puede tampoco, quizás, si hay más gente, menos gente, etcétera, bueno, yo ahí no entro, pero sí que también es una cuestión cultural y eso forma parte de nuestro acervo. Y yo creo que eso también es importante. Usted plantea, corríjame, el enfoque suyo, corríjame, ¿no? Usted plantea el que la participación, por ejemplo, en las procesiones, tiene que ser coherente con la vida de quienes participan en esas procesiones. En principio, sí. Bueno, en la medida de lo posible. Claro, claro, en principio, sí. En principio, sí. Porque si yo voy a una procesión, estoy manifestando también mi fe. Pero también puedo estar... Bueno, pero también puedo estar manifestando otras cosas. Claro, sí, pero no sé si... A ver, dejamos en puertas a don José Miguel Rodríguez Fraga que en cuanto lo tenemos en el programa tendrá la palabra. Están ustedes en Canal 8 y nos hallamos en el debate, en el programa de Crítica en 8, en el debate sobre la Semana Santa. Nos acompañan en el estudio, son los protagonistas de este debate, don Pedro Gutiérrez Hernández, vicepresidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de la Laguna. También don Gerardo Fuentes Pérez, profesor de Historia del Arte de la Universidad de la Laguna. Don José Jesús Manuel Gil Agüín, delegado episcopal de Cofradías y Hermandades de la Diocesis Nibariense. Y don José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Odeje y secretario general del Partido Socialista Canario-PSOE en la isla de Tenerife. Hemos tenido una primera parte del programa y ahora, si lo tienen nada bien, vamos a escuchar declaraciones de doña Carolina Gorrín, del Departamento de Ventas, Tu Billete Com, y de don Ricardo Fernández de la Puente, gerente de Asotel. Vamos a escuchar esas declaraciones. Para Semana Santa, bueno, lo más que se ha vendido ha sido viajes sobre todo a Península, bastante paquetes vacacionales, sobre todo a parques temáticos. También hemos sacado bastante apartamentos, bueno, de hecho creo que el sur de la isla está ya lleno, porque es poco lo que queda. Y lo que es Europa, bastante poco, más bien sobre todo es Península, lo que suelen pedir. En general, las perspectivas para Semana Santa en la isla de Tenerife son buenas o muy buenas. El sur de la isla yo creo que va a tener una ocupación, podríamos decir, casi rozando el lleno, refiriendo a estos cuatro días en general. Y se espera también que la zona del norte, sobre todo la zona de Puerto de la Cruz, tenga también una ocupación bastante buena. Básicamente porque, aparte del turismo nacional, viene el turismo canario. Nosotros, porque nos gusta irnos a disfrutar esos cuatro días de descanso y por lo tanto hay mucho paquete que se vende para residentes canarios. Para Semana Santa, sí, sobre todo Península, Entre Islas, de hecho también Entre Islas también se ha vendido, que antes me había olvidado. Las islas están también llenas y el sur de la isla, lo que es Tenerife. El resto del Grosso, evidentemente lo que afectará será al turismo nacional que pueda venir y el turismo extranjero que prácticamente no le afecta el tema de Semana Santa porque es más estacional y viene de manera más homogénea a lo largo de todo el año. Yo la veo que se ha vendido mucho más este año que el año pasado. Suelen ser los mismos, que son cuatro días que la gente realmente lo que quiere es viajar cerca. Yo considero que se están haciendo grandes esfuerzos de coordinación en el tema de la promoción. Se lleva trabajando bastante tiempo con esta línea y en el caso concreto vuelvo a referir que es el que más conozco evidentemente, la isla de Tenerife se lleva trabajando desde hace mucho tiempo de manera coordinada entre las administraciones, sobre todo Cabildo de Tenerife y ayuntamientos con sector privado, en este caso con Azotel. De una manera coordinada, de una manera ordenada, muy profesional y yo creo que a la vista están los resultados que aunque con la coyuntura internacional y con los altibajos que están habiendo, sí se nota que Tenerife tiene unas cifras ligeramente mejores que el resto de las demás islas o cuando cae Tenerife cae menos o incluso puede sumir. Yo creo que eso es debido a un trabajo que se está haciendo de manera adecuada y de manera coordinada. Sobre todo por las islas y paquetes lo que más te comento es los temáticos para que ya empiezan a abrir los parques temáticos entonces suelen viajar hacia los parques temáticos sobre todo los que tienen niños. Hemos tenido un poco de todo. Se ven amigos, viajes de amigos, viajes de familia y también viajes de pareja es un poco de todo. Hay distintos tipos de ferias. Están las ferias generalistas y las ferias específicas las que son para un determinado tipo de turista. Ambas son necesarias porque la generalista va dirigida al gran público y las específicas son temas de golf, temas de náutica, temas de naturaleza, de wellness. Entonces esas también tienen su objetivo. Hay que estar presentes en ellas y lo que sí también es cierto es que muchas veces ahí en esas ferias lo que hace es que se da información sobre todo para muchos turropeadores pequeños, agencias de viajes pequeñas que van apareciendo y en muchos casos se cierran también contratos y contactos en esas ferias y en otros se quedan para una siguiente reunión. Entiendo que las ferias de manera profesional y como se están planteando cumplen una función pero que no debemos ceñirnos solamente al tema de ferias sino complementarlo con otra serie de actividades. Teniendo en cuenta que casi no queda nada realmente no te podría decir con exactitud o te podría aconsejar nada porque realmente ya casi no queda nada. Pero lo que más suele quedar todavía y que estamos también a la espera que salten un par de plazas sobre todo es para las islas. Entre las islas es lo más que queda porque también económicamente es mucho más barato. Yo creo que el futuro del turismo pasa por potenciar y mantener los grandes mercados que tenemos los grandes grupos de turistas que como bien dice son el turismo británico el alemán y el turismo nacional son nuestros tres principales mercados pero también tenemos que trabajar y buscar los denominados mercados emergentes. Hay que potenciar otros serios países que quizás no tanto por volumen porque no lo aportan pero sí es importante la diversificación y el bueno pues intentar atraer otro tipo de otros países que bueno que no conocen o no conocen suficientemente nuestro destino. Estas han sido las declaraciones de don Ricardo Fernández de la Puente gerente de Azotel y también de doña Carolina Gorrín del departamento de ventas Tu Billete Com iba a tener la palabra que don Puerta iba a hablar de una cosa que hablaré ahora pero claro siendo representante de un municipio turístico pues quiere meter un poco el remedio me tienta mucho el tema y yo creo que es una buena noticia el que el que haya una perspectiva en Semana Santa muy buena de nuestro destino turístico porque es nuestra principal industria y de ella vivimos y yo creo que eso es bueno hay que tener en cuenta además que en esta época del año el turismo fundamentalmente que nos visita es turismo o de entre islas o incluso de la propia isla que cada vez más está accediendo y lo cual yo creo que también es bueno está accediendo a esa oferta que hace unos años estaba totalmente llegada y es turismo básicamente peninsular por lo tanto yo creo que eso es una buena noticia dicho esto yo sí quería retomar el hilo que llevábamos en el debate antes porque creo que hay que yo creo que hay que matizar algunos tópicos y algunos lugares comunes que se van repitiendo sucesivamente respecto a la Semana Santa respecto entre lo exterior y lo interior hombre es que lo exterior es lo que llama la atención es lo que además tiene una magnificencia y tiene se ha ido decantando con el tiempo una forma de expresión tan rica tan hermosa tan valiosa tan artística que efectivamente tiene una presencia que a mí me gusta como creyente y como miembro de la iglesia porque consolida una presencia digna estéticamente configurada y que tiene un valor desde luego religioso también cultural también artístico y también antropológico y yo creo que ese es un valor que hay que tener muy en cuenta y que yo creo que el hecho de que los jóvenes por ejemplo sean sensibles a esto habría que analizarlo con otra perspectiva luego lo interior es difícil de medir es muy difícil de medir si nos atenemos a datos objetivos yo también creo que no ha habido un retroceso yo creo que ha habido por lo menos donde yo he podido ver y participar ha habido un avance y yo creo que las celebraciones litrúgicas hoy son más concurridas están desde luego mejor planteadas y hay una presencia yo creo cada vez mayor de gente es una época donde la gente vive intensamente en lo religioso a lo mejor solo en ese momento del año pero yo es que en eso creo que lo mejor a veces es enemigo enemigo de enemigo de lo bueno y luego ese otro aspecto también de la permanente duda de si nos quedamos solo en lo externo de si nos quedamos solo en el aparato si hay coherencia absoluta y tal yo creo que eso a veces nos lleva a un rigorismo que lo hace imposible yo creo que bueno hay que dar por supuesto que la gente que participa las cofradías el trabajo que realizan a lo largo del año los esfuerzos que hacen los sacrificios yo creo que hay que presumir la coherencia y no estar permanentemente hombre habrá coherencia hay como un miedo que yo creo que viene de una determinada época en que a lo mejor esto estuvo los que ya tenemos algunos años por lo hemos vivido quizás más intensamente pero que yo creo que eso no es un gran no es un gran problema por lo tanto yo creo que como los mejores enemigos de lo bueno yo creo que hay que huir un poco desde luego hay que espantar también que todo esto se quede en un folclore pero también espantar el hecho de que sea tan riguroso tan riguroso que lo haga imposible porque si yo tengo que tener un compromiso bautizado catequizado y no sé qué para ir a la cofradía hombre a lo mejor la cofradía es un comienzo de camino que también vale no está apuntando usted también a que en este momento la participación en una semana es más sincera menos obligada que años sin duda ninguna yo creo que hoy digamos la oferta es tan diversa y las posibilidades de elección son tantas que desde luego el que va a la procesión es porque quiere absolutamente el que va al acto litúrgico es porque quiere absolutamente y el que va a cualquier celebración o a cualquier acto o a cualquier encuentro incluso retiro que hay mucha gente que se retira y eso no lo sabemos se retira a monasterios a sitios para vivirlo de otra manera porque hay muchas maneras no solo la semana santa yo creo que hoy el ser cristiano no es fácil y por tanto quien hoy se define como cristiano como creyente es alguien que tiene las cosas muy claras y que sabe lo que es una opción por Jesucristo y en definitivo por ser miembro de la iglesia yo si quiero dejar que la iglesia ha valorado y valora profundamente el tema de las asociaciones públicas de fieles que así los llama el derecho canónico en el canon 301 las define así asociaciones públicas de fieles en documentos como Cristi Fidelis Laichis y otros documentos de Juan Pablo II y anteriores pues se valora muchísimo como no podía ser menos el tema de estas asociaciones que han sido una escuela de fraternidad han sido una escuela de crecimiento en la fe y luego han hecho un servicio también de presencia pública de la iglesia y por ejemplo hoy que desde algunos corrientes de pensamiento pues por ejemplo laicista en la que se postula el que el hecho religioso tiene que desaparecer de la vida pública y cualquier manifestación del hecho religioso que estas asociaciones públicas de fieles sigan dando testimonio de su fe con el respeto a la pluralidad que evidentemente existe en nuestra sociedad como tampoco podía ser menos pero con la conciencia clara de que su fe va unida a su vida y a las manifestaciones de su vida yo creo que también hace un servicio muy importante lo que ocurre es y el papa por ejemplo Juan Pablo II que es el que tuvo más tiempo de escribir todavía Benedicto XVI no ha tenido demasiado tiempo y de abarcar todos los campos pero Juan Pablo II en la crisis fidelis laici hablaba precisamente de los peligros que pueden existir en las cofradías y hermandades las valoraba profundamente pero también hablaba de esos peligros y José Miguel dice que no se puede medir la coherencia evidentemente pero es que no se puede medir en nadie en ningún bautizado pero sí que un cristiano tiene un proyecto y un cristiano que se compromete en algo en la iglesia pues tiene que verse luego en su vida ese compromiso mínimo o sea mínimo pongo un ejemplo evidentemente yo no puedo ser miembro de una cofradía y de una hermandad para ir una vez al año y ponerme un hábito procesional y luego durante el año vivir y actuar como si yo no fuese cristiano y como si yo estuviese al margen de la iglesia de Jesucristo eso es una incoherencia pública y notoria y se da y entonces yo creo que la iglesia alabando y acogiendo y queriendo a estas asociaciones públicas de fieles por otro lado también nos ponen guardia nos dice oye cuidado porque antes Gerardo apuntaba el tema del acervo patrimonial cultural que tiene nuestra semana santa y evidentemente pero claro a lo mejor hay personas que se apuntan lo apuntan entre comillas a una cofradía y una hermandad simplemente porque por razones culturales identitarias en mi pueblo la identidad las tradiciones o de civilizacionismo yo creo que no hoy no yo creo que no porque además porque creo que que va debajo de un hábito ni siquiera ni se ve o sea que ni siquiera por eso pero bueno a lo mejor también pero sobre todo y termino yo si creo que tendríamos que tener muchísimo cuidado en aclarar lo que significa ser miembro de una cofradía y de una hermandad que no entramos en lo interior evidentemente la coherencia cada uno sabrá pero hay unos mínimos que nos dicen si ahí tenemos delante de nosotros a un cristiano una cristiana o tenemos a una persona que va por otros por otras claves yo comprendo que que resumir y dar una idea tan rápida tan fugaz en síntesis es muy difícil no pero usted tiene gran capacidad de síntesis no porque aquí estamos hay que unir muchas cosas cultura la fe no sé qué no sé cuánto el turismo la cofradía y esto es un totus rubulunum pero lo cierto es que lo que predomina lo que domina el eje el hilo conductor de todo esto naturalmente es la fe mi coherencia es decir el objetivo es la coherencia al menos es decir como mínimo es decir los mínimos bien yo naturalmente lo llevo a mi redil claro es la cuestión cultural naturalmente y yo comprendo que efectivamente es una cuestión cultural pero tampoco lo podemos quedar ahí pero yo pienso también no sé si estamos de acuerdo o no que también va mucho en función de nuestro carácter en función de nuestra idiosincrasia etcétera porque si nosotros vamos por ejemplo a la península sobre todo en Andalucía vemos que la gente es que se apunta a todo y las cofradías y como pasa también en Castilla las cofradías son de miles cientos de personas etcétera cosa que aquí en Canarias no se da no se da pero porque porque no nos gusta porque porque hay otras razones que se yo pero yo creo que también va un poco un poco también en el en nuestro carácter es decir nuestra tradición etcétera es decir ahora por ejemplo se ha puesto de moda entre comillas y me parece estupendo otro aspecto cultural como son las representaciones de la pasión de Cristo por ejemplo la de Wimbar que ahora este fin de semana ya va a representar ante la magnífica fachada de la iglesia de San Pedro y yo creo que eso también es importante porque es una forma también de captar de que la gente participe de implicar pero que no solamente quede en eso que no solamente quede en en bañarme en la playa por la mañana y por la tarde asistir a una procesión me parece bien pero pero ojo yo no estoy reclinando a nadie ni organizando la vida a nadie pero un poco en esa línea va la semana santa Pedro me parece que tenía algo que decir sobre las hermandades y cofradeas lo que has comentado Gerardo hay un nuevo objetivo y de alguna manera ampliando lo que nuestro delegado episcopal también ha comentado hay un objetivo ese objetivo sería al menos específicamente en el mundo cofrade que ese sería ya un tema para hablar reablar y volver a hablar el objetivo es que se tenga una coherencia de vida cristiana ese es el objetivo pero muchas veces se ha criticado hombre es que viene una vez al año muy bien pero bendito sea Dios al menos viene una vez al año no es el objetivo desde luego y en estos momentos estamos empeñados y don José Manuel lo sabe porque lo está viviendo con nosotros estamos empeñados con una serie de herramientas para de alguna manera ir alcanzando más y mejor ese objetivo y creo que ese objetivo aunque parezca lo contrario hoy es mucho más coherente es mucho más real que hace 40 o 50 años que puede parecer lo contrario yo creo que no van a menos no se van a extinguir las cofradías y las remontadas para nada para nada bueno yo desde luego no soy Dios Dios me libre pero no parece pero no parece pero en absoluto quedamos ahí hay petición de varias intervenciones pero todas ellas por su por su por supuesto tendrán oportunidad enseguida en cuanto estemos otra vez con ustedes están ustedes estamos en canal 8 en el programa de crítica en 8 dedicado a la semana santa estamos en los días de la semana santa nos acompañan en el estudio son los protagonistas del debate don Gerardo Fuentes Pérez profesor de historia del arte de la Universidad de La Laguna también nos acompaña don Jesús Manuel Gilagüín delegado episcopal de cofradías y hermandades de la diócesis nivariense don Pedro Gutiérrez Hernández vicepresidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna y igualmente don José Miguel Rodríguez Fraga alcalde de ASEG hemos tenido dos partes del debate ahora vamos a escuchar a la ciudadanía en la calle qué van a hacer durante esta semana santa pues trabajar lunes, martes, miércoles y luego pues quizás me vaya al pueblo soy de Granadilla yo creo que estaré en el Bilbao yo a ir a las procesiones si Dios quiere y sale todo bien pues descansar con un apartamento que está ahí hablado solamente descansar quedo en mi casa pero vea a nadie los periódicos se venden todos los días hay que trabajar todos los días descansar no solo sale ese pana santa me imagino que irme para el apartamento para las Américas estudiar ir para el sur quedarme en mi casa más nada me imagino que estudiar y me iré a lo mejor algún que otro día a la playa pues irme para el sur de apartamento pues yo me voy a la península porque ya soy de la península entonces me voy por allí a pasar un poquillo las fiestas por el momento ningún plan es todavía ahora mismo ninguno cuidar de las niñas que hay unas vacaciones largas bien han sido algunas consultas así sobre la marcha me encanta que se va todo el mundo para el sur de verdad que es una buena yo estoy muy contento de que los tinerfeños y los canarios se hayan incorporado a poder disfrutar de la oferta turística que antes era para la gente de tal y que aquí era impensable y ahora pues en vacaciones como aquí en verano también pues tienen acceso y yo creo que eso es una buena cosa y además ustedes y como dije al principio que es compatible y como que decía al principio porque esa es otra cosa que yo quiero también dejar matizar hoy aquí y es que en el sur no solamente es un destino turístico que hay un montón de pueblos que venimos celebrando la semana santa desde hace 500 años y hay procesiones y hay imaginería y hay cultos litúrgicos y se han hecho esfuerzos y a lo mejor no hay el digamos el asiento y la digamos la raigambre que tiene ciudades como la laguna por razones de privilegio histórico porque es así o la octava o otras ciudades del norte donde incluso la atención religiosa ha sido más probablemente más profunda y además del sur hemos vivido un proceso de cambio y de crecimiento poblacional tan importante y tan fuerte que ahí tenemos digamos otras necesidades y otras urgencias y por lo tanto tenemos que hacer compatible esa tradición que hemos recibido que se parece a la de los demás pueblos de Tenerife a lo mejor un poquito más limitada en su calidad pero que ha estado ahí y que ha estado siempre en Granadilla en Aragona en Adés en San Miguel en Guiaizora en Santiago del Teide en todos esos sitios ha habido procesiones desde hace 500 años y todos esos pueblos me consta que han hecho también esfuerzos para adaptarse a las exigencias de la modernidad pues mejorando su presentación mejorando sus espacios sagrados sus formas sus horarios etcétera etcétera para que para responder también a las nuevas necesidades de ciencia por lo tanto es compatible y es estupendo que la gente pues empieza a descubrir el sur en todas esas dimensiones que no solamente es turismo seguro que sí también en el norte también Puerto de la Cruz sí pero ese lo conocemos ya se está ahí hay una semana Santa de estupenda Buena Vista del Norte y Codo Rovinos pero es decir también en el norte pero que ahí está y Garachico hay de Semana Santa por supuesto Garachico y Codo por supuesto no digamos a Rotabla Laguna yo por quizás aclarar algún concepto yo sí creo que estamos de acuerdo que cuando hablamos de Semana Santa estamos hablando de un tiempo litúrgico propio de la Iglesia Católica yo sí creo que eso nos tiene que quedar claro porque me da la sensación como ocurre con otros tiempos fuertes como la Navidad que cuando se habla de esos tiempos como que se quiere hablar de otra cosa otra cosa es que en una sociedad plural como la que vivimos hayan personas que lo entiendan o lo vivan de otra manera pero evidentemente la Semana Santa y la Navidad nacen como tiempos profundamente cristianos y que son tiempos fuertes en la Iglesia la Navidad pues la Navidad no es la fiesta del solsticio de invierno era anterior a la etapa cristiana ahora es la Navidad otra cosa es que hayan personas que porque no son cristianas pues se unan a todo lo que el espíritu de la Navidad el espíritu cristiano de la Navidad lleva consigo como es pues ese espíritu de fraternidad de concordia de paz que surge con motivo de esa celebración pues la Semana Santa es igual es un espacio propio de la Iglesia es un tiempo litúrgico fuerte de la Iglesia en la que los cristianos ¿qué celebramos? pues celebramos que Jesucristo dio la vida por nosotros y subió a una cruz abriéndonos camino de esperanza en nuestra propia vida y de sentido de la vida y eso es lo que celebra la comunidad cristiana evidentemente hay otras muchas personas que como no son creyentes ni viven la fe pues evidentemente lo pueden vivir hasta feo estaría que no de otra manera pero sí que la Semana Santa aclarando el concepto es eso y bueno yo creo que también hay que interpretar un poco lo que acaban de opinar la gente de la calle oiga yo también voy a descansar es que depende porque parece que el descanso es todo lo contrario a oiga yo voy a descansar pero yo también voy voy a participar de todas esas celebraciones y posiblemente necesite del descanso para luego participar lo que pasa es que ahí parece que se entiende como descanso playa descanso apartamento descanso sur bien yo ahí no entro yo hablo del descanso que parte de una necesidad para luego yo poder también participar y vivir la Semana Santa intensamente de acuerdo con mi grado no lo sé pero si hay algo que quisiera dejar claro aquí porque se ha hablado también de hermandades de cofradías y demás hay algo que que yo veo en nuestra Semana Santa canaria que que a veces hacemos hincapié y hablamos de hermandades de cofradías de paso etcétera me parece bien porque eso forma parte de digamos de lo que es el cortejo o los cortejos de Semana Santa la puesta en escena la expresión plástica etcétera pero hay algo que nos olvidamos que es algo característico de nuestra Semana Santa y que hay que potenciar también y lo digo con toda claridad que es el Jueves Santo los monumentos del Jueves Santo desde el punto de vista de la plástica artística no lo digo desde el punto de vista digamos como elemento más dentro de la liturgia porque eso está en todo en todo el el orbe cristiano católico pero sí en Canarias el monumento del Jueves Santo creo que es algo fundamental algo que nos caracteriza porque nos olvidamos precisamente yo siempre he dicho esto entre comillas que la Semana Santa Canarias es una Semana Santa eucarística realmente si la gente que viene de la península de otros lugares a Canarias de la Semana Santa y no está el Jueves Santo aquí no quiero decir que no ha visto nada por supuesto pero se está perdiendo lo esencial que caracteriza nuestra Semana Santa que son los monumentos no la caracteriza los pasos no la caracteriza toda esa esa plástica el monumento es fundamental en nuestra en nuestra Semana Santa realmente si lo comparamos con la península por ejemplo yo he de monumentos no tan importante no tan solemne no tan lúcido como en caso de Canarias bueno en algunos sitios tengo entendido por ejemplo el de la Catedral de Sevilla era famoso muy famoso ahora ya no tanto y posiblemente podía yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuidado es decir yo creo que si algo caracteriza desde el punto de vista digamos de peso estético de peso estético y de peso artístico al menos en una ciudad como La Laguna son sus monumentos de hecho desde la Junta de Hermandad de Icofradía este año hemos iniciado una colección y probablemente no sé si el próximo número o el siguiente volumen pues lo queremos dedicar a los monumentos eso está claro pero yo creo que también los pasos o los tronos tienen su peso específico las hermandades desde luego y yo también quiero aclarar dos cosas y estoy totalmente de acuerdo con el sentido de que la esencia de la Semana Santa la Semana Santa como tal es el trido por cual es una fiesta cristiana y católica esa es la esencia otra cosa es que después a lo largo de dos mil años haya ido en un sentido o en otro y en este momento más específicamente en nuestro entorno pues existan otras maneras de vivir ese tiempo de Semana Santa pero quería sobre todo también enfatizar una cuestión importante es decir hasta no hace demasiado tiempo probablemente históricamente estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Miguel que nuestra Semana Santa y nuestras hermandades tienen 500 años de antigüedad esto hay que decirlo y además hay que decirlo bien alto porque a veces da la impresión de que empezamos antes de ayer no, no tienen 500 años de antigüedad eso está documentado históricamente pero probablemente quizás específicamente en la laguna se cayó digamos en un vicio entre comillas a partir del año 50 diría yo de encorsetar las cofradías a ponerse en el ámbito penitencial o sea a vestirse de capuchino y hasta el próximo año no en este momento hay muchas hermandades y muchas cofradías que tienen una serie de actividades a lo largo del año no solamente se dedican a salir de Semana Santa y eso también hay que decirlo tenemos asignaturas pendientes muchas asignaturas pendientes pero que cada vez son menos es decir cada vez tenemos más actividades de todo tipo y desde luego de culto actividades sociales cada vez más hay proyectos futuros queremos estar presentes en la sociedad como una entidad importante y insisto una hermandad una cofradía no son un grupito de gente que se viste de capuchino para salir una vez al año en Semana Santa bien se nos ha ido el tiempo fíjense ustedes como es la cosa solo nos queda para una última intervención que yo les voy a rogar que en ella pues compendien absolutamente todo aquello no se deje nada en el tintero de aquello fundamental que ustedes querían transmitir don Gerardo Fuentes yo creo que desde mi postura como historiador del arte pues naturalmente yo insisto en la en ese apoyo tremendo a lo que son todos los aspectos culturales de la Semana Santa y algo esencial y lo vuelvo a repetir en lo que son los monumentos como expresión más particular más genuina de nuestra de nuestra Semana Santa que esto no se pierda y que la gente aprenda también aprenda a dialogar al menos con todas esas con todas esas expresiones artísticas que son fundamentos son nuestra historia son elementos de nuestra historia y que y que nos identificamos con todo ello don Pedro bien yo enfatizar sobre todo el buen estado de salud de nuestras hermandades y cofradías entiendo que que el futuro es nuestro que tenemos muchas cosas que hacer nuestra fe nuestra formación nuestra caridad nuestro amor es decir nuestras actividades sociales nuestra presencia en la sociedad yo quizás terminaría con lo siguiente que empata con lo que he dicho hasta ahora yo creo que una de las instituciones ahora con más dinamismo en San Cristóbal de la Laguna básicamente lo que es el casco el centro de la laguna una de las instituciones con más dinamismo y lo estamos demostrando es precisamente la Junta de Hermandades y cofradías no solo el dinamismo intraeclesial sino hacia afuera hacia afuera en la sociedad don José Miguel Rodrigo bueno vamos a estar claro que la Semana Santa es un fenómeno muy complejo rico está claro que su núcleo su matriz es fundamentalmente cristiana y religiosa la fiesta más importante de los cristianos en épocas de cristiandad eso era por decreto afortunadamente ahora vivimos en un régimen de libertad y por lo tanto la coherencia tiene que ser necesariamente mayor yo no tengo ningún inconveniente en que gente que no sea creyente hable de Semana Santa creo que nos remita a nuestras raíces y creo que eso desde el punto de vista cultural es una verdad histórica y es bueno yo no insistiría demasiado en que tenemos que centrarnos mucho tenemos que centrarnos los que tenemos que centrarnos los que tenemos el compromiso y los que tenemos que tirar para adelante con él luego en ese fenómeno complejo devocional artístico cultural los monumentos sí pero que serían los monumentos sin las procesiones sin la música sin la celebración litúrgica yo creo que es un complejo que el tiempo ha logrado configurarlo con una gran armonía y eso deberíamos yo creo que debemos hacer también desde la perspectiva cultural muy cuidadosos con eso yo no he dicho eso no he dicho eso no lo digo yo es un complejo no solamente el monumento claro por introducir un elemento no porque pudiera parecer que Canarias se identifica más con el monumento yo creo que incluso incluso en Tenerife y en Canarias hay matices por zona y hay matices por pueblo porque algunos copiaron de otros porque a lo mejor en una zona de la isla pues hubo más sevillanos que castellanos y ahí hubo una cierta tal lo que sí es cierto es que Canarias ha ido configurando su propia su propia forma de expresión cultural y el Papa lo ha dicho una fe que no se hace cultura pues que es es decir y dentro de mil años pues habrá otras formas de expresarla que entroncarán con esta pero yo desde luego doy fe también de que esto goza de buena salud y yo creo que es un filón que está todavía por explorar insisto yo creo que con una cierta flexibilidad y con un cierto un cierto acogimiento también por parte de las personas de iglesia no voy a hablar de la iglesia porque la iglesia hace muchas cosas también sino que haya también hay una cierta capacidad de acogida y de cariño que a veces parece que es que todo es miedo todo es prevención todo es tal y yo creo que hay cosas que son buenas y que hay que acogerlas y hay que defenderlas y yo creo que esto es una buena cosa y la iglesia aquí como mínimo está haciendo un gran servicio a la cohesión a la expresión y a la transmisión de valores a la sociedad aunque solo fuera eso yo creo que justificaría todo el esfuerzo de la semana santa pues yo decir algo que casi repetir lo que hemos comentado pero la iglesia católica o sea los cristianos católicos y católicas nos disponemos a celebrar un tiempo fuerte en nuestra vida de fe que no es un tiempo que es un fin sino que es un tiempo más dentro de lo que es el proyecto de vida cristiano y vamos a celebrar lo nuclear de nuestra fe como dice San Pablo vamos a celebrar que Cristo muerto y resucitado para nosotros es un camino de esperanza y es un sentido para la vida y yo invito a que en primer lugar los católicos lo vivamos con intensidad intentando buscar ese equilibrio entre lo externo y lo interno procurar vivir verdadera experiencia de Dios en este tiempo y luego manifestarlo de la manera que cada uno lo quiera manifestar o bien en una cofradía de una hermandad o bien de otras múltiples formas y luego también decir que habrán muchas personas que si nos ven con coherencia vivir esta experiencia del misterio pascual pues seguramente se interpelarán y como dice José Miguel pues muchos incluso pues podrán de alguna manera alabar nuestra coherencia nuestra manera de expresar ciertos valores humano cristiano y que bueno yo creo que todo es enriquecedor bien pues muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias a quienes han intervenido también a doña Carolina Gorrín y a don Ricardo Fernández de la Puente igual que a la ciudadanía que se ha manifestado en la calle como siempre nos despedimos de ustedes hasta un próximo programa deseándoles deseándoles sobre todo de que sean o no creyentes pues procuren o procuremos todos ayudar más a los más necesitados y dejar en paz y no fastidiar al prójimo ni al lejano muchas gracias y hasta el próximo programa de la ciudad de la ciudad ¡Gracias!